mis queridos compadres como están espero que estén muy bien que tengan muy bonito día espero neta 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 que disfrutemos juntos de esta puesta en escena fíjate nada más un grupo que siempre he leído en los comentarios de los vídeos de guatemala la gente apoya mucho esta agrupación y vamos a ver qué trae vamos a ver qué tal toca alux nahual una agrupación a ver un paréntesis gracioso cada que yo leía siempre siempre que yo leía sus comentarios leía alex nahual siempre 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 hasta apenas en este momento me di cuenta que es alux y les vamos a decir qué significa alux significa duende un ente mágico que así como aparece puede desaparecer que se hace gigante o diminuto nosotros lo asociamos con la música dice la la banda y nahual pues de acuerdo a las tradiciones mayas según el día de tu nacimiento se te asigna un nahual un otro yo un alter ego por ejemplo tu nahual puede ser el venado el jaguar o el quetzal en 1979 en ciudad de guatemala nace esta banda en el marco de la confrontación entre la guerrilla y el ejército era un tiempo en el que la música disco reinaba en las radios y el rock en castellano la verdad es que no se conocía aún como formato pioneros de la música rock en español en centroamérica escuchémoslo en este momento alux nahual lo que sí sé es que les gusta bastante en costa rica en honduras en salvador incluso en mi país méxico así que pues yo estoy completamente listo que les digo listísimo ya para conocer la música de alux nahual esta canción se llama la fábula del grillo y el mar algo que me preocupa es si lo pronuncio bien tengo un tema bastante difícil con la pronunciación no sé si es alux nahual alush nahual no tengo idea aquí abajito instruyeme vamos a reaccionar de una vez a disfrutar de la música 100% guatemalteca venga de ahí la fábula del grillo y el mar ok una presentación con una orquesta sinfónica me gusta su ok venga venga que dicen si la cantamos todos buenas noches señoras y señores esto es un exitazo por lo que veo y escucho soy el hombre que vino a cantar a veces mi voz se pierde en la noche a veces la gente viene a escuchar voy a pedirles en este momento que me presten por un rato su atención ok venga para que no sean palabras al viento lo que diga con esta canción voy a contarles una historia un cuento bueno pues algo bastante popero algo que se digiere bastante bien la guitarra acústica te da una calma impresionante la obviamente las cuerdas de la orquesta me llama la atención el tema también de las armonías vocales me gusta me gusta yo siempre apoyo eso cuando hacen armonías me encanta me llevan a otro a otro lado a otro nivel este y algo más iba a comentar que ya se me fue ah ya me acordé las comparaciones son nunca son buenas digámoslo así solo me voy a permitir no comparar únicamente voy a decir que desde las primeras compases me recordaron únicamente sin comparar tranquilos todos me recordaron un poquito a mal país una agrupación de costa rica que también canta maravillosamente bien y su esencia se me hizo similar solo decir eso no es tanto una comparación solo quiero mencionar venga a la sombra de una ceiba inmortal un grillo que salía en las noches para irse a cantar al trigal pues allá se juntaban para demostrar su habilidad los grillos cantores y el nuestro cantar con los demás los coros de acuerdo con las estaciones la pábula la pábula la pábula la pábula del grillo y el mar ok ahí se escucharía muy bonito no sé si ya lo metieron probablemente sí por eso me recuerde se me ocurre una una flauta interesante ahí se escucha muy sutil y le decían sus amigos tú cantas muy bien tú cantas muy bien debías probar cantarle a algo más grande que el campo ¿por qué no cantarle a la mar la pábula y dispuso un día seguir el consejo y sueños de gloria llenaron sus noches y optó desde entonces para no resfriarse cerrarse del saco todos los broches la pábula la pábula la pábula la pábula la pábula del grillo y el mar eso a ver voy a decir también el tema de la vestimenta del vocalista magnífico creo 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 que de los demás no tan cool al menos en este video en esta presentación llegó un día al fin nuestro amigo a la mar y pasose las horas cantándole pero el mar rugía y rugía aún viendo al grillo en frente de él y quedose sin voz por la noche el cantor el coro de la gente es como a veces me suelo quedar porque a veces el grillo del cuento soy yo adivinen ustedes quién quién es la madre adivinen ustedes quién es la madre oigan oigan un final bastante interesante me encanta las versiones en vivo siempre son lo mejor porque mira ahí escuché a un público bastante bastante emocionado pero lo que le sigue lo que le sigue este yo creo que es el sueño de todo músico de todo compositor cuando cuando sacas un tema original que se correa que se cante por todos lados la gente lo cantaba con mucha pasión con mucha ilusión sé que es una agrupación muy querida en guatemala les digo sus comentarios así lo hacen ver y me llama la atención que guatemala saca buenos grupos buenos solistas hay mucho talento en un país pequeño eso es buenísimo eso es buenísimo y deben de sentirse muy contentos y orgullosos porque oye una figura tan internacional como ricardo barjona como gaby moreno como alux nahual creo que la rola está muy bien compuesta en cuestión de melodía este también la letra me gustó me gustó la el arreglo obviamente es mágico cuando entra una orquesta es una magia única e impresionante se respetó o sea a pesar de que muchos grupos que hacen colaboraciones con la orquesta sinfónica suelen meterle mucha tinta suelen que ser arreglos muy muy robustos muy demás creo que fue demasiado bonito se respetó la esencia de la canción original muy probablemente estoy casi seguro este y bueno esta canción representa muchos chapines imagínate tú de cuándo es la orquesta la perdón el grupo no es impresionante cuántos años han pasado y la gente pues la canta con mucha con mucha con mucha euforia con mucho 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 amor por esos recuerdos que le traen a su memoria de los chapines la memoria colectiva musical de guatemala oigan qué onda díganme qué otra banda de guatemala del salvador o de cualquier parte de centroamérica debería de escuchar ya he escuchado a muchas de costa rica mal país gandhi gaviota y de guatemala también he escuchado algunos quien sigue quien sigue mis hermanos hasta aquí el video de hoy si les gustó denle like comenten aquí abajito ya saben que yo siempre los leo siempre busco responder a todos y a cada uno de ustedes gracias por estar acá yo soy César desde México les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga no hoy no mañana sino siempre pura vida bye